Conoce al Tritura Pro 5000. Convertirá todos tus malos proyectos de arte en algo con valor real. Para limpiar traseros. Miren. ¡Oye! Estaba muy orgulloso de eso. Tal vez deberías exigirte un poco más. No hay mucho margen de error, pero es mejor que nada. Me siento aún peor por Owen. Ha estado aguantando desde que escasea el papel higiénico. ¿Cómo te sientes, amigo? Como cuatro pudines de chocolate metidos en una taza. Hay que resolver esto del papel ahora mismo o voy a explotar. Estoy segura de que la policía está trabajando en... ¡Dije ahora mismo! Está bien. Podría tener un plan. Mi inteligencia sugiere que Chef está mintiendo sobre la situación del papel higiénico en la escuela. ¿Tu inteligencia? Aprendes mucho sobre los hábitos de baño de las personas cuando tu nariz está a la altura de sus traseros. ¡Abajo! ¡Chef! ¿Cómo pudiste? Lo siento. Tengo una reserva secreta de papel que se supone que use. Ayer me dijiste que usara una lata de sopa porque tenía la misma forma. Lo sé. Soy un mal hombre, pero este será mi último rollo, lo juro. Esto es nuestro ahora. Si tienes algún problema con esto, llama a este número. Oh, más vale que creas que tengo un problema con eso. Policía de papel higiénico, espere, por favor. Bien. ¿Cómo se nota que se lo toman muy en serio por su música de espera? Y bien, ¿qué está esperando? Bueno, no creo que ya es suficiente en este rollo para tratar con todo lo que viene en camino. Oh, bueno. Mucha información. Debemos encontrar todos los rollos. Y yo sé cómo. ¡Con esto! Vaya, Harold. ¿De dónde sacaste todo este equipo de espionaje? Es de la tienda de espías. Esto fue clave para que el baño se viera completamente natural. Es una lástima que nuestra guardia de papel sea esta noche. Nos perdemos al final de Master Chef de perros. ¿Es esta noche? ¡Rápido, ponlo! ¡Vaya! ¡Qué gran final! No puedo creer que descalificaron a Rex solo por hacerse piso en los jueces. Lo sé. Los perros son perros, ¿cierto? Espera. ¿Por qué llevamos estos auriculares? ¡El papel higiénico! ¡No! Esperen. ¿Qué es eso? Yo conozco esa cola. ¡A las alcantarillas! ¡A las alcantarillas! ¡A la alcantarillas! ¡A las alcantarillas! ¡A las alcantarillas! Gracias por ver el video.